las ventas, sino impuesto al valor agregado. En realidad el impuesto sobre las ventas en Costa Rica es un impuesto al valor agregado, es un impuesto de una altura deficiente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los servicios no están incluidos en el pago de impuestos. Y hay un elemento técnico donde el empresario, a la hora de hacer el pago de impuestos, él tiene que deducir lo que ha pagado en los pasos anteriores de la cadena del pago de impuestos. Eso se llaman créditos fiscales. Bueno, actualmente las deducciones que se establecen, que establece el empresario, eso es la base de los insumos físicos que ha tenido que incorporar en su proceso de producción. Y ahora se incluiría lo que se llama una deducción de los gastos financieros. Eso es un elemento técnico que dicen, había que ver la experiencia de otros países, que limita el sistema del impuesto y también simplifica el sistema para el empresario a la hora de declarar, el que recauda y tiene que finalmente trasladar al Ministerio de Hacienda esos impuestos. Y bueno, con eso se espera recaudar entonces la mayor parte del nuevo impuesto. Luego hay otras dos incorporaciones menores, en relación con el impuesto al paso de inmuebles y también con el impuesto a los automóviles. Eso que paga uno al final de mes, el selectivo de consumo a los automóviles también. Esa es la reforma a grandes rasgos. Mientras tanto, tenemos datos que realmente son escandalosos. La evasión en el impuesto sobre la renta ronda el 4% del Producto Interno Bruto. El 4%. La evasión en el impuesto sobre las ventas ronda el 1,2% del Producto Interno Bruto. O sea que entre evasión de rentas y evasión de ventas, tenemos más o menos 5,5% del Producto Interno Bruto. Eso es un millón de millones de colones. O sea, un billón de colones. Por eso creo que el principal esfuerzo de toda reforma integral tributaria debería comenzar por ahí. No se puede reducir a cero la evasión, estamos de acuerdo. O sea, habría que tener un policía en cada pulpería de este país. Entonces sería altísimamente ineficiente pretender hacerlo de esa manera. Pero países latinoamericanos han logrado reducir la evasión en ventas a un 12, 15%. Y el caso de renta es en realidad alarmante, porque no solamente tenemos el problema de la evasión, sino de las exoneraciones, que son un desorden absoluto. No se sabe en realidad cuánto es, no se sabe exactamente a quién benefician y menos se sabe si han tenido algún impacto positivo, que se suponía que debían de tener cuando se otorgaron. Recuerdan los tristemente célebres certificados de abono tributario. Bueno, nosotros en la Escuela de Economía, estudios sobre el impacto de los CATs en el empleo, en las inversiones. Y encontramos que durante un periodo de años, al inicio de la entrega de los certificados, hubo un impacto positivo, que luego se perdió. Y los certificados siguieron entregando durante años, cuando ya no tenían ningún impacto ni en el empleo ni en la inversión privada. Entonces, eso es otro tema fundamental que hay que resolver antes de pensar en nuevos impuestos. Y el otro tema es el tema del gasto. Ustedes han visto, bueno, no casualmente, verdad, la Nación ha venido sacando ahí algunos articulitos, algunas noticias, como por ejemplo, esta de que algunos beneficiarios de Avancemos tenían padres de familia que ganaban 4,2 millones de colones. Eso no lo sacaron simplemente por casualidad, es parte de la crítica a un tema que me parece legítimo. O lo que ha salido en estos días con respecto al tema de las carreteras, de la autopista a Caldera. Es decir, de la incompetencia, la incapacidad, el despilfaro, la corrupción, la dispersión, la descoordinación, etcétera, etcétera, que existe y que predomina en el sector público, donde la calidad del gasto deja mucho que desear. Hoy con bombos y platillos, y me extrañó que la Nación le diera tanto realce, se anuncia que el gobierno se va a socar la faja y va a generar un ahorro de 20 mil millones de colones para este año, como parte de su contribución a la problemática fiscal. ¿Saben cuánto representa eso? Eso representa el 0,1% del Producto Interno Bruto. Así que, en realidad, ni siquiera es cosmético, ¿verdad? Es simplemente publicitario, ni siquiera es cosmético. El problema del gasto, desde luego, no es un gigantismo estatal. No es que haya que despedir 20 mil o 30 mil funcionarios públicos para que podamos tener un recorte importante del gasto, como pedirían algunos. El problema por el lado del gasto es un problema de terribles ineficiencias. Yo no soy muy amigo del Banco Mundial, pero recientemente el Banco Mundial publicó un estudio que estima que en los países latinoamericanos, lo menciono, ¿verdad? Hay que estudiarlo en profundidad. Dicen ellos, el 50% de la diferencia en los niveles de vida con respecto a los países más avanzados, se explica por la ineficiencia estatal. Bueno, que no fuera el 50%, que fuera la mitad de eso, en realidad tenemos un problema serio con el Estado. ¿Verdad? No como decía Reagan, que el problema… decía Reagan, no tenemos ningún problema con el Estado. El problema es el Estado. No, ese no es el tipo de problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Sin embargo, ciertamente, ciertamente, ¿qué ocurrió en el año 2009? Pues alegremente el gobierno se endeudó, el gobierno despilfarró, estábamos en un año electoral, los gastos… claro, ciertamente había crisis y había que atender a las familias que estaban siendo mayormente afectadas, pero pasamos de tener cero déficit a tener mil millones, perdón, un millón de millones de déficit en cuestión de año y medio. Y eso, en gran medida, fue por una y total irresponsabilidad durante los últimos dos años de la Administración Arias, confiados en que la razón deuda interna PIB era baja y que eso se podía manejar. Entonces, este país necesita no un decreto de esta naturaleza tan minúsculo, además, de responsabilidad fiscal. Nuestro país necesita una ley de responsabilidad fiscal que ponga coto a estas situaciones de despilfaro y de corrupción y de incompetencia que vemos prácticamente todos los días en el país. De manera que, en orden de prioridad, una reforma integral debería ser, primero, combate frontal contra la acción. Segundo, ordenamiento drástico de todo lo que son exoneraciones, comenzando por zonas francas, que es donde obviamente está el grueso de las exoneraciones. Tercero, una ley de responsabilidad fiscal que realmente evalúe la calidad y el impacto de los programas, no como ocurre ahora. Cuarto, yo creo que una reforma que transforme a la actual IGB en un IVA me parece importante. Incluso creo que, en parte, tiene razón el gobierno, cuando aduce, dicen ellos, que el grueso de los nuevos impuestos, sobre todo por el IVA, iría a la clase media alta y clase alta. Ellos tienen algunas estimaciones, de que los nuevos servicios que se van a grabar, como por ejemplo, salud privada, educación privada, centros de entretenimiento, como ir a un spa, un gimnasio, esas cosas, eso los compran, los adquieren, la gente que está, del decir, ocho para arriba. Posiblemente tienen razón. Pero, el 30% de los estudiantes que asisten a universidades privadas, pertenecen al decir cinco o al decir seis. Ahí hay que hacer algo, entonces, ¿verdad? Para mí sería un descaro, pero realmente un descaro, que pretenda ponerle un impuesto a la seguridad privada en los barrios, cuando se trata de un servicio que el gobierno debería de suministrar, que no suministra y que tras de eso pretende que paguemos un impuesto por dárnoslo nosotros mismos. Eso me parece que no tiene cabida. Igual, yo estoy de acuerdo que la familia que paga 500 mil colones mensuales por temer a su hijo en el Lincoln, pague 550 mil, lo va a pagar sin ninguna duda. Y tiene que pagarlo, porque hay una gran evasión y ilusión en las rentas de los desiles más altos en Costa Rica. Y es una forma de tratar de contrarrestar la alta regresividad que tenemos en el impuesto sobre la renta. Y estoy de acuerdo que el que paga 2 millones para hacerse una operación de próstata, en el CIMA, puede pagar 2 millones 200 mil, seguro que se puede. De lo contrario, si no puede pagar 2 millones, 2 millones 200, ¿verdad? Si no puede pagar 2 millones, jamás estaría ahí. Pero también nos parece que no viene el caso que cuando uno vaya a donde, qué sé yo, que uno vaya al servicio de homeopatía, a hacerse un examen de rayos X, un examen de sangre, a consulta externa al médico del barrio, también a eso le vayan a poner impuestos sobre las ventas. Entonces hay que hacer una lista mucho más amplia de cuáles serían los servicios que quedarían excluidos. para garantizarnos, a mi juicio, que en realidad sean sobre todo las clases altas las que paguen ese impuesto. Y el otro problema lo tenemos con la canasta básica tributaria. En este momento la canasta básica tributaria es de 300 productos. La quieren... ...prácticamente igual a la canasta básica alimentaria, que ya antes veíamos en uno de los gráficos. Eso no tiene sentido. No sé si serán 100 o 150 los productos, pero el criterio no es, como sugiere el proyecto de ley, que no se afecte a los dos primeros deciles, sino que no se afecte por lo menos a los cuatro primeros deciles de la población. Sobre esa base es que podemos construir una nueva canasta básica alimentaria, perdón, una nueva canasta básica tributaria, que no incluya a los camarones. Yo estoy de acuerdo en eso, porque si la canasta actual incluye los camarones, pues claro, uno dice, pero es un gustito que uno se puede dar el día de la madre o el día de los enamorados. Pero yo creo que los camarones no deberían de estar ahí, en los 300 productos de la canasta básica tributaria excluida. Pero en fin, todos esos son temas de discusión. Y en ese orden entonces, como ven, yo pongo en tercero o cuarto lugar el tema de los impuestos. Ahora, no es tan fácil decir que hay que aumentar las penas y que hay que aumentar el personal y que con eso se disminuye la evasión. No, también hay que cambiar las leyes. Un IVA bien estructurado puede contribuir a disminuir la evasión, en eso estoy de acuerdo. Un impuesto a la renta global puede o sin duda debería disminuir la evasión y permitir mayor progresividad, en lo que corresponde a la parte tributaria. Dos breves referencias a otras dos preguntas. La primera, yo creo que no hay criterios para esperar una devaluación este año en el tipo de cambio. Vamos a seguir con una apreciación del Colón durante este año. Me parece tal vez menor que la que hubo en el año 2010, pero igual no creo que vuelva a ser rentable durante el 2011 tener depósitos en dólares. Y por eso es que hay tanto oferta de dólares, porque no tiene sentido tener dólares en ningún banco, porque no se gana nada, más bien se pierde. Le pagan a uno un 3% de interés y pierde uno un 5 o 6% por la depreciación. Y yo creo que esa tendencia se va tal vez a minorar este año, pero no creo que se revierta durante el 2011. Y sobre el tema de la energía, hay tres seguridades esenciales, que un país tiene que garantizar, en eso estoy de acuerdo. La seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Completamente de acuerdo. No creo en los agrocombustibles, menos para un país tan pequeño como Costa Rica. Ese lujo se lo podrá dar Brasil, y ojalá no desmontando selva amazónica, pero se lo podrá dar Brasil, que tiene un territorio, no sé, 200 veces más grande que Costa Rica. Pero un país tan chiquito como Costa Rica no puede darse lujo, me parece a mí, de poner a prueba su seguridad alimentaria para lograr pequeños beneficios en materia de biocombustibles. Así que creo que las opciones de la seguridad energética irían por otro lado. Bien, muchísimas gracias, don Henry. Nosotros estamos en un ciclo de reflexión institucional, y sobre todo participando con temas relevantes de la economía nacional. En dos semanas vamos a tener aquí a nosotros, a don Mario Quiroz Lara, a don Claudio Ausorema, a don Miguel Gutiérrez Saxe, a don Carlos Ojo Vargas, y a don Nuria Marín, haciendo un análisis interdisciplinario sobre la temática economía de Costa Rica. No me queda más que agradecerles, bueno en principio a don Henry, aceptar nuestra propuesta, nuestra invitación, a la gente que nos escuchó y nos siguió por Onda UNED y por videoconferencia, a quienes han estado aquí hoy en esta sala, el poder participar en este evento, el cual enriquece la cultura institucional y sin duda nos permite hacer cada día más universidad pública. Muchísimas gracias, don Henry, y le quitemos un obsequio. Gracias.